Jorge Luis Caro Silva, de 21 años, falleció tras chocar la motocicleta en la que se desplazaba contra una vaca. El siniestro vial ocurrió en la carretera que conduce al corregimiento El Perro, jurisdicción de Bachedupar. El lamentable siniestro vial ocurrió en la carretera que conduce al corregimiento El Perro, jurisdicción del municipio de Bachedupar. El joven de 21 años, según indicó la Policía Nacional, se movilizaba en una motocicleta y habría chocado contra una vaca. Los familiares de Caro Silva, por su parte, expresaron que el joven a eso de las 6 de la tarde se dirigía al mencionado corregimiento, cuando al parecer el semoviente se le atravesó sorpresivamente en la carretera. Carlos Silva fue auxiliado y llevado a la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, en donde falleció cuando el reloj marcaba a las 7 y 12 pm del sábado 17 de junio. Se conoció que el hoy fallecido era natural de Bachedupar y residía en el corregimiento, donde ocurrió el accidente. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.